y esta es la noche que está radio niemas transmitiendo de la quinta planta del toto van creyendo mi huevo la potencia pero niemas en caena con radio culo en barabona radio semillas de juan de la maguana radio creía en santiago y radio pepita en las dos manas aquí está la voz del mamá huevo del sur ya tengo dos viejas que son primes manas una se lo mete las damelos mamas hay una que es loca pero tiene un toto toyota yo tengo otra vieja hay en los guandules que ya me del toto todito los lunes yo nunca había visto ya tan bandida ella abresa creta como una sombrilla esta viejita que yo encontré un hijo de su madre le gusta que le metan un huevo señor cantinero lo que voy a hacer cuando la vieja se muera se lo meto a usted atención noticias radio niemas informando danilo pasaban y se le quedó un grado vindando también estamos en cadena con la lotería nacional en la que en la paleta salió el cero culo y en la nacional salió el pal de niemas y algo se sacó ese mamá huevo última noticia radio niemas informando danilo pasaban y se le quedó un grado vindando порядido salió el cero